Diversas son las cifras de víctimas del conflicto interno que vive en Nicaragua. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de 273 víctimas fatales, la ONU se refiere a 280 y el gobierno del país no ha dado actualización de la situación. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas resaltó su preocupación. Hay un número de muertos que es chocante y hay un uso de tal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos calificó la ley sobre terrorismo del país como una criminalización de la protesta. Marleny Alejos, representante de la Oficina para Centroamérica, denunció que defensores de derechos humanos y participantes del diálogo nacional se han visto afectados. Han sido detenidas y una lista de cargos que se han desde ya hecho públicos en contra de estas personas. Según la ONU, hoy por primera vez una delegación de la Oficina de Derechos Humanos está visitando la cárcel modelo para establecer quiénes de los supuestos detenidos se encuentran allí. Cuesta mucho el acceso, es decir, tiene que ser un acceso abierto. Abierto, el domingo nosotros tratamos de ir porque ya habíamos hecho solicitudes por escrito varias veces y no nos dan respuesta. Mientras organizaciones internacionales solicitan al gobierno puertas abiertas para la verificación inmediata de los hechos, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, elevó a través de Twitter una crítica al secretario de la ONU por no dar nombres específicos frente a la situación. Debido al creciente número de víctimas tras la hora conocida como operación limpieza, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió enérgicamente al presidente Ortega que cese de inmediato su represión contra el pueblo de Nicaragua. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.